Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadaadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadahaha. Bueno, regresamos a nuestro bechLAVE y Stunden Greaterum! Тогдаum! vändo anoteacoание! G樣omsusura! Ho, shh ganok. Todo lo que sea un tuve que celebras. Hoy... hoy... けど Mogern lastimian... ¿Qué te preocupa yo? ¡Uy! Bueno, mira mi fiel amigo. ¡Migo fiel! ¡Uy, no! ¡No, no me te golpees! ¡Y bien! ¡Tan, tatan! ¡Tan, tatan! ¡Eh, ya fueron a pasear un rato! ¿Ya fueron a pasar un rato? Sí. ¡Sí! ¡Mire la noticia! ¡Mire! ¡Hay un nuevo virus! ¡Ay, no seas tonto! ¡Ya vivimos solo! ¡Que lo acabo de paso! ¡Lo acabo de fiel! ¡Oh! Sí, sí, me acuerdo. Tengo un día para estar quedado. ¡Oh! ¡Hola! Link. L-I-N-K. De La Grata Ventura. ¡Oh, sí! ¡Entra! Ok. ¡Ah! ¡Oh! No puede ser. ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué as... ¿Qué es esto? ¿Qué asco? Yo hubiera... Es que encontré una sustancia. Ah, no. No le presté atención. ¡Más panquiquis! Bueno, debo servir más. Ok. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tengo muy mal presentimiento. ¡Ay! ¡No puedo esperar! ¡Mi programa favorito! ¡Mario! 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 ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Es un super héroe! Vía, vía, Mario Este es una gripe común Ah, no pasa nada Tenga, sí, güey Son celos que tienen problemas respiratorios ¿Tiene algún engachito? Bueno, 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 bueno No, yo, 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 yo No más Ah Ay Te acabas de cortear Ay, no Mario, Mario, Mario La princesa Peach dio positivo en la prueba del COVID-19 Ay no, ya estoy infectado también Ay, 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 ay Me conmigo, ya ¿Qué hiciste? Este me va a equivocar, si es un bigote Ay, que se cree ese Entonces ¿Te habla? La princesa Peach da la orden sanitaria de cuarentera ¡Cuarentera! Sin comida, sin nada Es que ese compadre Estaba infectado Y pues ¡Puedo! Ay, soy el Ese compadre, ese caparazón Caparazón Me acaba de trampullar Ya te alejaste mucho, Luigi Ya te alejaste mucho Ay Pero ahora ustedes todos pueden estar infectados también Lo que tienes que hacer es estar al cuarentera No sale porque soy demasiado No, por favor, no nos dejes Déjanos separados ¿Ok? Hoy No Todos, todos ¿Qué? Yo no estoy infectado Yo no me siento mal Ay ¿Por dónde estornudas, viejo? ¿Cómo la gripe común? Mmm O sea Ustedes son dos Los que posibles Y Ya hay Uno Ah, pero eso no es nada Esperé ¡Tienes infectados! Y hay Mil casos sospechosos Ay No, 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 no Me acabo de infectar Luigi No seas estérico Ay No, no, no Créanme Yo no estoy infectado No La orden ¿Qué? ¿Qué? Ay Sí Ay No Y ahora estamos infectados No se preocupen No va a pasar nada No, cinco Unos días después Así que Ajá Ay Ay ¿Necesitan algo? Yo les dije Ay Tenía razón Ya las pruebas estarán listas Estarán listas en 24 horas Ay No Es que ya hay 100 casos No Ay 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 No Ay No Ay No se cierren Ay Muy bien Tienes una 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 Si quieres Toma una flecha La flecha La flecha Esto no les ayudará Ay 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 No, no, no Cuidado Yo voy a ir Ay Bueno Mientras Ok Mientras Mientras Ustedes se queden aquí No pasará nada Ok Ok Tienes una flecha Tienes una flecha Tienes una flecha No se toque la cara Y mantenga bien limpia Sus manos No se toque la cara Y tenga la medida de higiene Ok Esto continuará Que Y en serio Esto continuará Porque Lo que veo No hay Hay que decir ¿Cómo es la princesa Peach? Pues Está Está Razonable Pesera Por suerte Vamos a Ya no ¿Vas a cargas? Baciu Baciu ¿Qué pasa? Fua Esto se volvió loco Muy Pero una gatita mejor 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 Mejor